Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Rust que les voy a enseñar a como hacer una base que está muy buena la verdad, como ven ponen dos foundations, una al lado del otro y le ponen las escaleras, así como están viendo ahora en pantalla después unen del otro lado las mismas escaleras, las unen y sacan paredes desde abajo le va a dejar sacar esas paredes, ok, una vez que ponen esas paredes ahí, remueven uno, una pared de esa la remueven y sacan otro suelo, como están viendo, para arriba, ok, ahora me voy a poner el noclip, como ven ahí en pantalla esto lo estoy diciendo mirando el video, no lo estoy hablando mientras hago la casa después que sacan ese otro suelo, empiezan a sacar todos los triangulitos y cuadrados en la esquina triángulo, cuadrado, triángulo, todo alrededor, así, perfecto, y se encierra el cubo, ahí abajo, ok una vez que se encierra, vamos a remover esta escalera y vamos a poner, a unir la otra escalera del otro lado se ponen abajo de ahí y lo unen, perfecto una vez que está unido, ponen todas las paredes ahí abajo para que quede encerrado ok, quedan cerrados ahí las mejoran ok, perfecto remueven una escalera, una sola, porque si remueven las dos de un lado se van a caer las paredes ok ahí perfectamente pueden poner una, ahí tienen que poner una cama, obviamente tienen que poner una cama ahí ok, ponen una cama para poder refaunear y mejoran las escaleras una vez mejoradas las escaleras, vamos a mejorar todos los suelos, todos, todos ok una vez que está esto así, como ven, pueden poner los suelos por las paredes que pusimos abajo entonces, ahí vamos a remover ese suelo y lo vamos a poner de este lado vamos a poner tres suelos, ok, así como estamos viendo ahora y vamos a poner una trampilla arriba de donde está la cama, ok mejoramos todo perfecto acá ponemos la trampilla muy importante, la trampilla si la ponen, por ejemplo, ahora van a ver como la tienen que poner si la ponen así de costado, ok, así como está tienen que poner el marco ahí donde yo estoy parado, enfrente para que se vea menos, como ven, tienen más, tiene menos espacio de que se vea que es una trampilla desde el suelo entonces, van a entender por qué lo digo ahora, ok tienen que ponerlo de esa forma mejoran todo, por ejemplo esto, la casa después la hacen como quieren le pueden hacer el doble muro, lo que quieran ustedes ok, yo por ejemplo acá ahí tiene que ir el armario yo ahora no lo voy a poner pero ahí, por ejemplo, ponen el armario ok y cierran ahí ponen ahora vamos a agarrar una trampilla y cuatro cofres ok, perfecto ahora ponemos el codeloc a la trampilla vamos a poner una estantería ok, que quede arriba, no importa que quede arriba de la trampilla entera ok, del centro de la trampilla que quede un poquito más alta una vez que lo ponemos vamos a intentar poner los cofres ponemos cuatro cofres que es mejor para que se vea menos ok ponen cuatro cofres así y que estén lo más pegados posible yo al principio puse uno mal lo puse separado y si lo pones separado se ve que es una trampilla entonces lo removí ok, así que lo remueven y lo ponen lo más pegado posible contra el cofre de la izquierda entonces ahí, perfecto y como ven del lado derecho no se ve que es una trampilla y del centro tampoco ok, ponen ahora voy a poner un cofre arriba arriba pueden poner uno o dos yo en mi caso prefiero poner dos para que no se puedan subir para que no puedan ¿cómo es? de una subir ahí mirar por los huequitos de la caja y eso la pueden romper obviamente pero prefiero poner cuatro para que quede más como una sala de loot ¿no? ponen los cuatro mejoran el marco y como ven ahora ponemos la puerta perfecto ponen la puerta ahí y queda como una sala de loot ok y cuando ellos entran lo menos que se van a esperar que abajo es una trampilla como ven se ve igualito a un suelo o sea es lo mismo que un suelo y para para darse cuenta que es una acá me quiqueo el server porque apreté mucho el click derecho ok pero ya vamos a entrar para darse cuenta que es una trampilla eso de ahí abajo tienen que sí o sí tirar todo o sea las cuatro cajas tienen que romperlas pero como ustedes no le están poniendo codelox a las cajas no la van a tener que romper entonces van a ver que tiene pocas cosas es mejor que le pongan un par de loot o sea algo de loot tipo no sé un poco de componentes un poco de todo para que ellos no desconfíen ni nada pero o si no lo dejan vacío no creo que rompan las cajas ni nada pero bueno ahí ponemos skip perfecto y una vez que entramos vamos a dejar todo el loot en una caja con el click común porque si no me voy a terminar quiqueando apretando el derecho ok dejamos el loot perfecto vamos a dejar todo el loot o sea esto sirve para vanilla gente sirve para moded para todo lo que quieran ustedes a ver un moded no sirve mucho esto porque si llegan al armario esta casa al menos yo no sé una forma buena de esconder el armario sé que hay alguna forma para ponerlo abajo también pero si en moded si te encuentran en el armario te remueven y listo ahora una vez que escondimos todo en las cajas nos tiramos kill ok una vez que nos tiramos kill vamos a respawnear en la cama que pusimos abajo de los foundations ok ponemos skip para que no cargue la de skins y respawneamos acá estamos abajo una vez que aparecemos acá abajo vamos a abrir la trampilla ok abrimos la trampilla y looteamos nuestro loot una vez que lo looteamos vamos a poner unas cajas ahí abajo ok como ven lo looteamos todo perfecto ya digo gente este diseño no lo inventé yo obviamente me lo enseñaron y la verdad que está muy bueno lo quería compartir con ustedes porque por eso porque mucha gente lo está haciendo y capaz que ustedes no saben de esto y cuando van a raider una casa no se fijan los foundation ni nada y eso para que ustedes lo sepan y lo puedan hacer ustedes por lo menos o algo no sé o si no si no lo quieren hacer simplemente que cuando raideen tengan en cuenta eso lo de los foundations así que eso perfecto vamos a poner un par de cajas acá para que vean como queda el loot y eso gente espero que les haya gustado muchísimo este video se pone en la cama como les mostré se ponen los 4 cofres ahí los 4 no creo que entran 7 cofres en total entran 3 de ese lado que estamos mirando ahora y 3 del otro lado que al principio no los puse pero les voy a mostrar en la miniatura si lo ven está como quedan los cofres así que eso espero que les haya gustado muchísimo este video es un video tutorial para que aprendan un diseño nuevo que la verdad que está muy bueno y nos vemos gente en el próximo video bye